El Gripen es el avión de combate más avanzado de América Latina y marca el inicio de una nueva era. Los planes finales son contar con unos 120 casas adquiridos en varios lotes, desarrollados y construidos por Embraer. 120 casas, o sea, vacansísima. Y si esto llega a México, te imaginas, guau, pues sería brutal. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, como están viendo en pantalla, ese es nada más y nada menos que el avión de combate más avanzado y más mortífero de América Latina. ¿Ustedes qué pensarían si yo les dijera que posiblemente este podría ser uno de los aviones que podría estar viniendo a México en un futuro cuando nuevamente haya el rearme mexicano? Pues para mí sería una mega opción. Si estás viendo ese monstruoso casa, Nicky, pues ese es nada más y nada menos que el Gripen brasileño. Así que este casa podría cambiar y revolucionar todo dentro de la industria o de la fuerza aérea mexicana. Así que pues en este momento vamos a ver nosotros un video del canal de México Aeroespacial que tiene por título El Gripen brasileño cambia todo para el nuevo casa mexicano. Así que pues sin más que decir, tengo mucha curiosidad por ver qué características tendrá este avión. Pues siempre está catalogado como entre los más impresionantes y miren esa mole aérea, señores. Pues si esto estuviera en México, imagínatelo en un desfile saliendo, pues sería brutal. Así que sin más que decir, vamos a ver, señores. Es que se ve brutal, ¿no? Sí. Se ve enorme. Esto tiene casi como nueve metros de largo o más. Por la punta. Ajá. Mira esa velocidad. ¿Cuánto alcanzará? Guau. Y eso solo es el despegue, ¿no? Ahí está México Aeroespacial, señores. Aquí le damos todos los créditos. Nosotros ya estamos suscritos y tenemos activadas todas las notificaciones. No olviden suscribirse también. Vamos a ver. Esto es México Aeroespacial y Defensa, gigantes sudamericanos, un espejo en el que México puede ver el proceso para reemplazar sus aviones F-5EF, que el país discute desde hace más de 10 años bajo distintas administraciones. Y que ahora está en... Guau, se ve brutal, ¿no? Se ve brutal, señores. La verdad es que no sé en qué mente maestra cabe semejante diseño. Y bueno, los F-16 también tienen un monstruoso diseño, ¿no? Pero estos como que no se quedan atrás, ¿no? O sea, se ven brutales. Se han detenido por la falta de atención de López Obrador a las necesidades de las Fuerzas Armadas mexicanas. Los grandes procesos de compras de sistemas de armas siempre son complejos y suelen sufrir el síndrome de dar dos pasos adelante y uno para atrás. Aunque eso es común en negociaciones de este tipo, el asunto tardará más mientras la Fuerza era mexicana y la Sedena no cuenten con metas claras en el proceso de la renovación de sus aviones interceptores. Ante la ausencia de conflictos y confrontaciones en América Latina, varios países de la región, sin proponerse lo explícitamente, han dejado de deteriorar gradualmente sus capacidades de combate aéreo hasta que se vuelven casi simbólicas, convirtiéndose en una especie de tendencia regional. En el caso de Meif, por la falta de atención a las capacidades militares, aumenta el riesgo de perder esa capacidad. Desde la firma del contrato para suministrar 36 casas a Gripen, 28 Gripen Monoplaza y 8 Gripen Biplaza a la Fuerza Brasileña del 2014, SAP y Embraer han trabajado juntos en el mayor proyecto de transferencia de tecnología en Latinoamérica. Recientemente, con la firma del memorándum de entendimiento entre las empresas, la línea de producción también se ha convertido en una oportunidad para nuevos negocios, ya que el objetivo es producir cualquier futuro Gripen para Brasil y otros países, convirtiendo a Brasil en un centro de exportación para América Latina y potencialmente para otras regiones. El ejemplo de Brasil ha permeado en toda la zona, pudiendo considerar a los aviones suecos como una opción realista, aunque evidentemente el alcance y el tamaño de los contratos de defensa en Brasil son de gran magnitud y su base industrial de defensa es mucho más robusta que cualquiera, incluirá la mexicana, con mucho mayor capacidad de recibir transferencia tecnológica a gran escala, aprovecharla e incluso comercializarla. Brasil buscaba desde mediados de los 90 un sustituto para sus aviones Northrop F-5 y Dassault Mirage, que entraron en servicio en los años 70 y la decisión gravitó sobre varios gobiernos. Luis Ignacio Lula da Silva incluso llegó a anunciar en 2009 que el Rafale sería el elegido después de una breve visita del presidente de Francia a aquel entonces, Nicolás Sarkozy, pero la propia fuerza de la brasileña exigió ser consultada. El anuncio también sorprendió a otros finalistas y al final se anunció que no se había tomado una decisión. En su momento, el ministro de Defensa brasileño explicó los tres criterios que inclinaron la balanza, el rendimiento de los aparatos, el coste, tanto de la compra como de mantenimiento y, en especial, la transferencia de tecnología necesaria para que Brasil pudiera construir los aviones en su territorio. En octubre de 2020, el nuevo caza de la fuerza brasileña hizo su vuelo de estreno sobre la capital brasilia. Posteriormente, el propio Lula da Silva, de vuelta al poder, inauguró la línea de producción del Gripen en Brasil, en la que se ensamblarán 15 de los 36 cazas del primer lote. Ah. El Gripen es el avión de combate más avanzado de América Latina y marca el inicio de una nueva era en la defensa de Brasil, que al parecer está en un proceso de contratar otros 20 Gripen adicionales a los 36, que ya están en proceso de entrega y que representan cerca de la mitad de la flota prevista. Los planes finales son contar con unos 120 cazas adquiridos en varios lotes, desarrollados y construidos por Embraer. ¡120 cazas! ¡Qué brutalidad! O sea, 36 están por llegar, 20 y esto es solo la mitad, pero quieren llegar hasta los 120. Es brutal y es el más avanzado de América Latina. O sea, claro que está hablando con los suecos, el traslado tecnológico, pero esto prácticamente es un conocimiento para el ensamble y para el arma y para la mejoría, implementación y desarrollo de semejante caza, ¿no? O sea, vacancísimo. Y si esto llega a México, ¿te imaginas? ¡Wow! Pues sería brutal. ...esa brasileña de aviación. El F-39 Gripen se considera como un caza de ala delta con alerones delanteros de tipo canar, lo que le permite una alta maniobrabilidad en combates cerrados o dogfight. Además, está dotado con modernos radares y sistemas radioeléctricos. El avión puede utilizar un amplio abanico de armamento según la misión planteada, que se puede colocar en 10 puntos de anclaje en el fuselaje. Y además, el Gripen puede alcanzar a una velocidad máxima de 2.000 kilómetros por hora. Mientras Brasil la misiona desde hace décadas ser más que un poder regional y tener peso en el escenario internacional, México ha abandonado en nuestros últimos cinco años muchos de sus foros internacionales tradicionales con una política internacional errática y mal planeada. Aunque acuerdos internacionales le permitirán ser un actor importante en la defensa aérea de Norteamérica junto con Canadá, siempre y cuando las prioridades de un nuevo gobierno vean este requerimiento como un avance para la industria aeroespacial y la defensa mexicana, poniendo de nuevo a México en el lugar que merece en el concierto internacional. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx Guau, señores, pues bueno, un nuevo video de México Aeroespacial y Defensa. Pues la verdad es que prácticamente lo que dice nuestro amigo de México Aeroespacial es que se ha descuidado durante este sexenio lo que es el rearme mexicano. O sea, no hablamos de cosas como blindados, como 4x4, como radares que están por hacer el avión multiplopósito, el radar, las municiones, las armas, o sea, todo ese tipo de cosas que sirven un poco más como para defensa nacional. Si no, habla un poco para soberanía con respecto a defender de algún posible conflicto armado externo. Por ejemplo, a nivel de Europa, ahorita que está ocurriendo este conflicto entre el país más grandote y el país más pequeño, ya ustedes imaginarán de cuál estoy hablando, pues hay países que tienen todo este tipo de armamento y como hay un conflicto ellos pueden mandar. En el caso de México sería complicado porque es verdad, como él dice, existe mucho armamento pero para poder controlar y mantener tal vez el orden interno. O sea, ese es el objetivo por lo pronto del ejército mexicano. Ahora sí comprendo lo que él dice y pues bueno, no lo sé la verdad si todos de pronto opinen lo mismo porque también a veces hay opiniones encontradas, ¿no? Donde uno dice, pues sí, estaría bacán en el casa y todo lo demás pero tenemos otro tipo de aviones, tenemos otro tipo de cosas y creo que depende también de lo que se necesite. Por ejemplo, en el caso de nosotros que nosotros no estamos por entrar en ningún conflicto con Ecuador, nosotros no nos estamos armando de ninguna manera. Sin embargo, Chile está armándose a lo brutal. Él está trayendo F-16 y los está llevando al modelo Viper, o Viper, que es el más brutal, la versión más brutal de los F-16. Entonces, así mismo, tiene unos radares potentísimos, tiene unos E3 de Sentry, que son unos que tienen un alcance pero bestial y unos radares impresionantes. Lo mismo con los submarinos, lo mismo con las fragatas y todo, pero porque ellos tienen una hipótesis vecinal de tres. O sea, según lo que maneja Chile, Chile podría estar teniendo un conflicto simultáneo al mismo tiempo con Argentina, con Perú y con Bolivia. Si México estuviera en una inminente amenaza con Estados Unidos, con Bélice, con Guatemala o con cualquier otro país, obviamente los requerimientos de México serían completamente diferentes. Pero en este caso, pues sí, obviamente, creo yo que México Aeroespacial habla haciendo comparación con otros países, porque de pronto él ha de decir, a nivel de exportaciones, somos el que más exporta. A nivel de PIB, estamos por superar a Brasil. A nivel de población, estamos en segundo lugar después de Brasil. A nivel de producción, estamos a la par con Brasil o incluso con más producción en ciertas ramas que Brasil. A nivel armamentístico, con respecto a desarrollo tecnológico de armas, de fuerza aérea, de submarinos y demás cosas, Brasil nos lleva a un mundo adelante. Tenemos que emparejarnos. Y creo que lo que ha pasado en este gobierno ha sido un descuido con respecto al armamento aéreo y tecnológico. Creo que eso es lo que quiere decir México Aeroespacial. Y en ese aspecto, prácticamente, no está tan fuera de lugar. Ahora sí se habla muchísimo con respecto a que están por venir unos cazarrusos, de que están por venir un submarino ruso, de que están por venir otras cosas. Pero México Aeroespacial mismo ha desmentido y también el gobierno ha salido a decir que por este sexenio no va a haber ningún tipo de compras de armamento nuevo y que posiblemente haya para el próximo sexenio. Ahí sí van a venir unos cazamultipropósitos y demás cosas. Eso ya se ha hablado. Y que también México, por lo pronto, anda cotizando y sondeando el mercado porque existen muchos países que le están promocionando a México. Obviamente, ¿qué país no quisiera tener contratos con México a tratar de venderles? Y sabéis que México tiene una moneda estable, una economía en crecimiento. Y como decir, ¿qué mejor socio o qué mejor aliado o qué más buen cliente que México puedo tener yo? Que sí me va a comprar, que sí me va a pagar y que tiene plata para solventar. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa en el otro sexenio. Por lo pronto, yo sí veo vacancísimo este gripe en brasileño. O sea, para mí es increíble. Se ve brutal. No sé si de pronto uno, este, tal vez, dice, pues, ¿cómo sería manejar uno de estos? Pero sé lo que son dos kilómetros de velocidad. O sea, eso es impresionante. Y fuera de eso, no solamente eso, sino también el modelo, cómo se ve. O sea, es vacancísimo. Entonces, pues, no tengo nada más que decir. Algo que tú quieres decir, Niki, ¿qué te pareció? Pues, eh... Es que, a ver, hablando siempre de los aviones y de las defensas y que las... Yo casi yo como que digo, ah, sí, está bonito. Pero pues, ¿por qué? Yo no me quedo... Yo no me los guardo en mi mentecita. ¿Cuál es el 16? ¿Cómo? El F-16. Otro más. El MiG-35. Otro más. El... Super Tucano. Eso. Yo no me los quedo en mi mente. Yo no sé cómo son. Yo solo sé que son aviones y tienen que volar. O sea, eso es lo que yo porque... Nada más, tienen que volar. Obvio. Claro. ¿Para qué más? Bueno, pero entonces yo siento que esto a mí... Yo no... O sea, no se me muere mi cabecita porque... Es que no sé si decir la palabra es que no me importa. Porque me decía, por gusto, estás viendo el video. Claro. Creo que es algo que a mí no... O sea, no me apasiona como para yo aprenderme. Él sí. Él sí sabe todo eso. No, hombre, yo no me sé nada. Yo no sé nada. Yo solo sé que vuelan. Gracias. Gracias. Yo solo sé que vuelan. Y que tienen armas para atacar. Pero si dicen que va a ser el más moderno. Claro. O sea, es el casa de... A ver, ¿cómo fue que dijo ahí? De combate. El avión de combate más. ¿Y los otros no son de combate? Sí, los demás sí. Pero la diferencia es que no tienen ensambladoras, por ejemplo, en Chile. Ni están compartiendo así. Ni están en México tampoco. Ni nada. Existen otro tipo de aviones con otros propósitos, ¿sí? Como para control aéreo, para prácticas de los pilotos, para lucha contra el narcotráfico y demás. Aviones así. Pero esto de aquí es un caza polivalente. O sea, este de aquí tú lo puedes armar para poder desde tirar misiles, tirar cañones, tener una artillería pero brutal. Unos radares recontra avanzados. Y no sé, pues lo que se hace después. Para lo que es intercambio de comunicación en tiempo real. Para cuando haya intercambio de todo eso. Seguimiento del blanco y todo lo demás. Entonces creo que el gripe en brasileño, pues obviamente es algo que ya está a otro nivel. No es que solo se va a usar para perseguir una casa o para perseguir. Porque este prácticamente sería el más avanzado en México. Entonces creo que por eso lo tomé en cuenta. Como diciendo, si vamos a ir a ver uno de Europa, pero en Brasil tenemos una buena opción. Además él dice que en comparación costo con rendimiento es muy bueno. O sea, a México le convendría. Porque en México podría decir, yo me voy a gastar una millonada en esto. Pero si tienes otro que también es muy bueno. Podrías hacer una muy buena compra. Pero si ya hicimos los sondejos, pues ellos son los expertos, obviamente. Y ellos son los que saben, o no. Al menos yo no sé. Entonces. Yo tampoco. Entonces yo creo que si lo está presentando el video México Aero Espacial. Ajá. Porque debe, ya deberá haber investigado que tiene, cómo se maneja, qué más tiene. Tal vez, no sé yo. Sí, todas las características. Tradiciones 3D. Yo me imagino de todo, Jen. Sí, puede ser. Pero pues, lo felicito. Sí, señor. Yo también. Porque es muy bonito. Se ve muy bonito. Se ve en la parte de atrás donde sale el fueguito. Sí, se ve brutal, señoras. Así que, si a ustedes qué les parece que México adquiera este gripe brasileño. Me gustaría, nos gustaría saber su opinión. Y ahora sí. Habiendo dicho todo eso, no olviden que tenemos más redes sociales, ¿verdad? Niki. Sí. Instagram, TikTok y Facebook. ¿Dónde los pueden encontrar? En la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y lo van a llevar directamente a la red social que ustedes salen. Allá podrán mandar recomendaciones muchísimo más directas. También podrán convertirnos fotos y videos. Y si me dan permiso, me gustan los videos. Exacto, señoras. Así que ya saben cómo pueden hacer. Y ahora sí. Habiendo dicho todo eso. Y sin más que decir. Con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos. Y así reaccionamos.